Miles de rusos se manifiestan en Moscú contra la victoria de Vladimir Putin en las presidenciales del 4 de marzo. Al menos 30.000 personas, según los organizadores, 10.000 según la policía, han denunciado en la capital rusa un presunto fraude en los comicios. 2.500 agentes de policía han sido desplegados para garantizar la seguridad en la zona. La protesta, bajo el lema «Estas no son elecciones, este no es nuestro presidente», ha sido autorizada por el Ayuntamiento de la capital rusa. La oposición anti-Putin, compuesta por una coalición de movimientos políticos, sociales y asociativos, denuncia casos de falsificación durante la votación del pasado domingo. Pese a haber admitido la existencia de algunas irregularidades, el jefe de Estado electo ha defendido la limpieza de su victoria en las presidenciales. Gracias. Gracias.